Siempre que salgo contigo Estoy ilusionada y al final de la jornada que está ahí que yo nada Papá, estás jugando conmigo, tú lo sabes Yo no puedo ser tu amigo, estoy tomando conciencia Se me acabó la paciencia yo Siempre que salgo contigo algo me inventas Estoy sacando la cuenta, que así la cuenta no da Ay, piénsalo bien mamá, que así la cuenta no da No, no, no Ay, piénsalo bien mamá, que así la cuenta no da Suma por aquí, divide por allá y no me da la cuenta Siempre que salgo contigo al final de la jornada de aquello nada mamá Suma por aquí, divide por allá y no me da la cuenta Yo no sé cómo tú te las arreglas, pero te encantan los billetes de a cincuenta Suma por aquí, divide por allá y no me da la cuenta Y dos, y dos son cuatro, y cuatro y dos son seis Contigo la cuenta no me da Suma por aquí, divide por allá y no me da la cuenta Sobrete de mi lado, pon tu don, ji ahora soy yo el amor de buena De verdad colouring Y ahora qué, qué cosa Así no, mamacita, así no No te lo comas tú solita Que esto es pa' los dos Así no, mamacita, así no Mira cómo me tienes loco de amor Así no, mamacita, así no Tu indiferencia me mata, me mata de dolor Así no, mamacita, así no Así no, que me muero Y te lo digo así Pues claro que no me da la cuenta, claro que no me da Que ya no sé ni quién me traes Escucha mi vida hasta cuando voy a estar mareado Que llevo por toda Cuba y el negro sigue quemado Te quiero, te amo, me gusta y si quieres debajo el cielo Te lo juro por mi mamá Lucía que contigo no sé no más Por eso yo me voy con tu vecina que me quiere, que me adora, que me viva Por eso mamita tú ¿Qué hago? Dame a tu calculadora ¿Qué es eso? Dame a tu calculadora Tú eres tan firme que ni la vuelta no me da Dame a tu calculadora Dame a tu calculadora Tú subo por aquí, mi vida es por allá Y no me da la cuenta Tú por tu lado Que yo me voy por el mío Tu filteringadora ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal!